Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Hoy os traigo últimas noticias del fin de año de actores, como Kerem Bursin, nuevo proyecto de Jan Yaman, y otras noticias. Dato curioso de Jan Yaman al final del video. Comenzamos. ¿Qué hizo Kerem Bursin en fin de año? Nada más y nada menos que saltar a una piscina helada en Nochevieja. El querido actor Kerem grabó un divertido video para el año nuevo y lo publicó en sus redes sociales. Estando en su celebración del fin de año compartiendo con amigos, el actor se lanzó a una piscina en un clima helado, con el cuerpo desnudo y con un gorro en la cabeza. Y compartió las imágenes de estos alegres momentos en las redes sociales. Junto a su foto el actor publicó un mensaje de año nuevo y escribió lo siguiente, Conoce, mira, respeta y ama a tus seres queridos. Que sea un gran año para todos nosotros. Que el primer día del nuevo año sea un día maravilloso para todos. Adiós al 2023, os quiero a todos, ¿realmente necesitan hacer un emoji de gorro? Creo en ti, 2024. También te deseamos feliz año nuevo, Kerem. Noticias de la nueva serie Kisil Goncalar, brotes rojos. Tras las denuncias recibidas por el Consejo Supremo de Radio y Televisión Turco Rutuk, la semana pasada, la serie de Fox, recibió una multa administrativa y dos suspensiones de emisión. La serie que cuenta la historia de los caminos que se cruzan entre una secta ficticia llamada Mortals y una familia laica, recibió quejas, y el Rutuk inició sanciones al propietario de la emisora Fox. La multa administrativa impuesta a la serie fue de nueve millones de liras turcas. Tanto Fox como la productora Goldfilm comenzaron una batalla legal. La serie supuestamente fue castigada por ser contraria a los valores nacionales y morales, a la moral general y al principio de protección de los derechos humanos. La familia. Si el tribunal no da una decisión de suspensión de la ejecución, antes del próximo lunes, el tercer episodio de Kisil Goncalar no se emitirá el 8 de enero después de las vacaciones de Año Nuevo. Y por último noticias de Jan Yaman. El famoso actor ya completó el rodaje de la segunda temporada de la serie italiana Viola Comeil Mare, y ahora iniciará su próximo proyecto en el 2024. Jan se fue de vacaciones de Año Nuevo nada más terminar la serie en Italia, para estar con su familia, y se está preparando para la serie de televisión, Sandokan. Pronto iniciará las grabaciones de esta serie. Como dato curioso, el actor pesaba entre 93 y 91 kilos en la serie Viola Comeil Mare, y en su nueva serie Sandokan piensa bajar al peso de 85 a 86 kilos para su papel de Sandokan. Por el nuevo año, el actor felicitó a sus fans y habló sobre la preparación de su nuevo papel, y dijo lo siguiente, necesito cerrarme un poco antes de los preparativos para Sandokan en el nuevo año. ¿Qué te parece, viste a Yaman en Viola como Il Mare? Déjame tu comentario sobre estas noticias. No olvides suscribirte si aún no lo estás, y dale a like. Ya puedes ser miembro del canal, solo tienes que darle a unirte abajo del video y seguir los pasos. ¡Feliz Año Nuevo a todos!